Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro La clave está en la tiroides. Gracias a todos los que están siguiendo la lectura, gracias Ariane Castillo por dejarme tu comentario de que ya la retomaste. Los invito a que se suscriban al canal, me sigan en mis redes sociales, recuerden ya no estoy en Patreon, ahora pueden volverse miembros de este canal, tener una comunicación más directa conmigo y además acceder a lecturas exclusivas. Estamos leyendo el capítulo número 11 que se llama El plan de conexión con la tiroides y el día de hoy vamos a leer si tienes sobrecrecimiento de levadura en el intestino y vamos a realizar el cuestionario para saber si tienes sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, S, B y D. Si tienes sobrecrecimiento de levadura en el intestino, completa el siguiente cuestionario para saber si tienes sobrecrecimiento de levadura. Tacha cada recuadro que aplique a tu caso y revisa luego tus resultados. ¿Tengo una enfermedad autoinmune como Hashimoto, Graves, artritis reumatoide, colitis ulcerosa, lupus, psoriasis, escleroderma o esclerosis múltiple? ¿Tengo infecciones de hongos en la piel o en las uñas? ¿Como pie de atleta, tiña u hongos en las uñas de los pies? ¿Sufro de fatiga crónica o fibromialgia? ¿O estoy cansado todo el tiempo? ¿Tengo problemas digestivos como inflamación, constipación o diarrea? ¿Tengo dificultad para concentrarme, falta de memoria, falta de atención, déficit de atención, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o niebla mental? ¿Tengo problemas en la piel como eczema, psoriasis, urticaria, rosácea o una erupción inexplicable? ¿Me irrito fácilmente o tengo cambios de estado de ánimo frecuentes, ansiedad o depresión? ¿Tengo infecciones vaginales, comezón en el recto o comezón en la vagina? ¿Sufro de alergias estacionales o comezón en las orejas? ¿Tengo antojos de azúcar y carbohidratos refinados? Si tachaste tres o más elementos, tu resultado es positivo para sobrecrecimiento de levadura. Te recomiendo tomar los siguientes suplementos durante al menos 28 días y continuar tomándolos mientras tengas alguno de los síntomas antes mencionados. Para más información del sobrecrecimiento de levadura, visita mi página web www.amimiersmd.com. Ácido caprílico, dos pastillas al despertar y dos pastillas antes de dormir, al menos dos horas antes o después de tus probióticos. Si lo necesitas, por favor, añádelo a tu plan personalizado de suplementos. También conocido como ácido octanoico, es un ácido graso natural que proviene del aceite de coco, conocido por su actividad antiviral y antifúngica. Tomarás este suplemento con el estómago vacío, cuando despiertes y antes de acostarte. Asegúrate de tomarlo al menos dos horas antes o después de tus probióticos. Este producto contiene una pequeña cantidad de calcio, que en teoría significa que no deberías tomarlo con tu suplemento hormonal tiroideo. Sin embargo, la cantidad es tan pequeña que me parece que puedes tomar los dos productos juntos sin ningún problema. Dada su actividad contra la levadura, puedes experimentar ciertos síntomas de la extinción, dolor de cabeza, problemas digestivos, fatiga u otros síntomas resultantes de matar la levadura. Si eso sucede, toma solo una pastilla al día y aumenta gradualmente a dos pastillas la semana siguiente dos veces al día. Candisol, dos pastillas al despertar y dos pastillas antes de dormir, al menos dos horas antes o después de tus probióticos. Si lo necesitas, añádelo a tu plan personalizado de suplementos. Esta sustancia contiene una combinación de enzimas vegetales que rompe las paredes celulares de la cándida y otras especies de levadura. Dada su actividad contra la levadura, puedes experimentar ciertos síntomas de la extinción, dolor de cabeza, problemas digestivos, fatiga u otros síntomas resultantes de matar la levadura. Si eso sucede, toma solo una pastilla al día y aumenta gradualmente a dos pastillas la semana siguiente dos veces al día. Toma este suplemento entre 30 y 60 días. Si tienes sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, S-B-I-D. Complete el siguiente cuestionario para saber si tienes sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Tacha cada recuadro que aplica tu caso y revisa luego los resultados. Me diagnosticaron hipotiroidismo, ya sea enfermedad de Hashimoto o no autoinmune. Me diagnosticaron síndrome de intestino irritable o enfermedad intestinal inflamatoria. Me inflamo después de comer o me siento inflamado gran parte del tiempo. Tengo gases, dolor abdominal o cólicos. Tengo excrementos blandos y olorosos. Tengo intolerancias alimenticias como al gluten, los lácteos, la soya o el maíz. Tengo intolerancia a la histamina. Me duelen las articulaciones. Me siento cansado todo el tiempo. Tengo problemas de piel como eczema, psoriasis, urticaria, rosácea o una erupción inexplicable. Tengo asma u otros problemas respiratorios. Me siento deprimido y desesperanzado. Tengo un diagnóstico de deficiencia de vitamina B12. Si tachaste tres o más elementos, tu resultado es positivo para sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Te recomiendo tomar los siguientes suplementos durante al menos 30 días y continuar tomándolos mientras tengas algunos de los síntomas antes mencionados. Probiótico a base de cepas del suelo Prescript Acid tomado con alimentos. Si lo necesitas, por favor, haz el cambio en tu plan personalizado. En lugar del probiótico completo que recomiendo, toma el probiótico a base de cepas de Prescript Acid. Este probiótico contiene 29 cepas de bacterias diseñadas para imitar la composición de tu microbioma. Me parece útil para la proliferación de bacterias intestinales beneficiosas, mientras que no apoya las bacterias malas desarrollándose si tienes SVID. MicroClear Limpieza de Microbios Toma una pastilla al despertar y una pastilla antes de dormir, con dos horas de diferencia de tus probióticos. Si lo necesitas, añádelo a tu plan personalizado. Este suplemento antimicrobiano de amplio espectro contiene una mezcla de extractos naturales que lucha contra el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. Dada su actividad antimicrobiana, puedes experimentar ligeros síntomas de la extinción, dolor de cabeza, problemas digestivos, fatiga u otros síntomas resultantes de matar las bacterias malas. Si eso sucede, toma solo una pastilla al día y aumenta gradualmente a dos pastillas la semana siguiente. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les sirva la lectura de este libro, la clave está en la tiroides. Recuerden dejarme sus comentarios, los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.